Buenas, bienvenidos a Canal San Roque Televisión... ...en este avance del primer día de la semana lunes 30 de octubre. El alcalde denuncia la falta de directora y educadora infantil... ...en la guardería Reina Juana. Fernando Vega visita el taller de mecánica Hermanos Clavijo. La Alameda se llena este martes de terror por Halloween. La consulta a la militancia para el pacto de gobierno nacional... ...entre los temas tratados por Ruiz Boix. Este martes 31 recuerdo en el cementerio a las víctimas del franquismo. El mercadillo tradicional de Tosantos en la Alameda Alfonso XI. Concluyen los talleres de máscaras de Halloween... ...que se han celebrado en todo el municipio. Mónica Córdoba pregonera del Pregón del Costalero. Benito Cortés gana la sexta edición de la Copa Presidenta de Golf... ...en la Cañada. Club Deportivo Guadiaro y Club Deportivo San Roque... ...empatan a cero en un vibrante de Herbie local. El Club Deportivo San Bernardo vence 2 a 1 al colista Bazán... ...con un doblete de Baldi. Taraguilla golea al Villamartín... ...y recupera el liderato de segunda andaluza. Ahí queda. Ese es el avance correspondiente a este 30 de octubre. Pueden ampliar toda esa información... ...en nuestras páginas en Internet... ...en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Suscríbete al canal!